Música 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 La salida Música Finishing Música Fobos Anomalia Anomalia Fobos Es cerrado Música What the P texto Eso es una calera no? Música 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 Ah, hasta le pongo cita al duro Está todo muy... calmado, digamos. Rojo... ¡Ah! ¡La cuntia en su madre! El micrófono se me cae. ¡Come on! ¡Come on! Ese grito que vieron... y le erro como un boludo. ¡Vamos! La final de este capítulo... ¿Habrá entrado en una parte de esto? ¡Vamos! 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 Y así terminamos el primer capítulo de Doom Nos vemos en el siguiente capítulo Chao Gracias.